Hoy es un día triste, pero a la vez es alegre, porque después de este año que ha pasado, el rey Canastolta tendrá un entierro, pero digno de brindar. Durante este año que hemos pasado, son excesos y por la mala vida que ha llevado, pues le ha pasado factura a nuestro amigo Canastolta, pero él va contento, y va muy contento a la hoguera que él nos va a surtir. Pero de muchísimas cosas que han pasado aquí, yo os dejo algo de sus opiniones, algo que ya él mismo escribió para su propio entierro. Y aquí le leeré lo que él estaba dispuesto a deciros antes de marchar. Él está contento con nuestro pueblo, con nuestra villa, pero es un pueblo con más de 15 plazas. ¿Qué me estás contando? ¿Dónde está eso? Te has colado, me parece, ¿eh? ¡Doña Fina! ¡Ay, perdóname, que me he colado yo! Arranca otra vez, que me he colado. ¡Escanto eres tú! Vale, es Canastolta, tiene la opinión de que este pueblo es precioso. Tenemos hasta más de 15 plazas que son preciosas. Y todo el estado ocurriente es que colocamos los columpios en las cimas de la montaña. Bueno, ¿pero qué hacemos? ¡A la vida! Vivimos en un lugar privilegiado. Eso no lo puede negar nadie, ¿eh? La naturaleza es espectacular. Vaya, vaya, vaya que sí, los jabalinos visitan por las calles de nuestro pueblo. ¡Ah, pero estamos aquí! Y es natural. Tenemos una flora que solo la tenemos aquí, en nuestro municipio. Unos árboles de color oro. ¡Claro, oro, oro de vuelo, por culpa de la salmuela, que somos la espinia del valle! ¿Pero qué hacemos? ¡A la hora! No está contento nunca. Somos el único municipio que tiene preconcentrados cinco puentes, bonitos, todos. ¿Para qué tanto puente? ¿Para qué tanto puente? Si nos están tocando hasta el agua de beber. ¡Ah! En el municipio se está haciendo una obra faraónica, ¿eh? Vamos a tener otro puente, que va a ser la envidia de todos valles. Y estará acabado, ¿eh? Más o menos para julio. ¡Ah, ja, ja! Ni julio ni abasto ni septiembre. ¡Calma! ¡Calma ya! Eso, ¿sabes para qué? Es para promocionar la bomba. Que tenemos que entrar por allí, sí o sí. Muy bien. El municipio es espectacular. No lo haría, ¿qué? Los chavales de todas las urbanizaciones pueden salir con total seguridad a jugar la pelota. Y a las canicas, si quieren, en todas las calles. Mira, en eso sí que te voy a dar la razón. A las canicas pueden jugar por caudero. Para hacer los guapos les van a faltar en las calles. ¿Y qué haces con las calles? ¡A la buena! No le ganaste en el deporte. Estamos muy bien puestos, ¿eh? Nuestro pueblo, sobre todo, en el fútbol, te recordarás que un partido... ¡Qué, qué, 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 qué más... ¡Que te atreves! ¡Que te atreves, Antonio! El partido... Más interesante... El partido, ¿eh? Aquí se celebró el día 28 de mayo... Un partido ajustadísimo. ¡Vaya! Y tan ajustado que por un gol te pancaron al equipo local. Bueno. Ahora... Tenemos... Un nuevo Chery. Y con sus aguaciles... Ellos generarán... Nuevos proyectos. Sí, sí, pero aún están por cerrar los antiguos proyectos. Que lo único que cerraron fueron... Los lavamos de los abuelos. ¿Y qué hacemos? ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! ¡A la hoguera, a la hoguera! ¡Toma la hoguera! ¡No estás nunca contenta! ¡Estás cansado! Yo no digo nada más. Bueno. Bueno, cambiando de tema. Para despedir a carnes tortas... Realizaremos... Este encierro. Y regresará a su hoguera. Como tanto te gusta a ti la hoguera. De la sardina... Doña Fina... También le haremos su entierro. Hace muchísimo tiempo... Que no se celebra... El entierro de la sardina. Y claro, hoy como ofrenda... Le recitaremos... Unos versos... A nuestra... Amiga... Doña Fina... La sardina. Para despedir a nuestra amiga sardina... Que en la parrilla a su destino cocina... Con luto y pañuelos le acompañaremos... Y a la sardina... Del olvido... La vamos a llevar... En el aceite caliente su final es glorioso... Que en el abrazo del fuego... Se vuelve muy famoso... En la hoguera... De las brasas... Tu aroma... Persiste... Aunque en la lata... Ya no podrás bailar... Y tú tampoco... ¡Pero! ¡Ahora hoy! Estoy nervioso... ¡Ay, qué pena! Descansa sardina... En el reino del sabor... Donde el hambre... Y la risa... Son... Tu mejor honor... Que tu reinado en el entierro... Se ha recorzado... Y por siempre... Aclamado... ¡Viva el carnaval... De Castelbell y el Vilar! ¡Viva! ¡A la hoguera! ¡Viva el carnaval... ¡Viva el carnaval! ¡Esta desde catedral... ¡Viva el carnaval... ¡Viva el carnaval! Gracias por ver el video. 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 Gracias.